Las inversiones que el gobierno federal hará a través de los programas sociales no deberán ser resultado de una decisión unilateral, pues se tendrá que tomar en cuenta tanto a los gobiernos estatales como a los municipales, opinó José Ignacio Peralta Sánchez. En entrevista, el gobernador consideró que se deben respetar las facultades constitucionales de los estados. Las obligaciones y las facultades constitucionales que tenemos los gobernadores y los alcaldes están intocadas y no vamos a permitir que se toquen o que se vulneren. Nosotros estamos trabajando con base en nuestras obligaciones y facultades constitucionales y eso por ningún motivo se puede afectar o se puede trastocar. En segundo lugar, las políticas públicas que defina el gobierno federal, el gobierno de México, el gobierno de la república y las relaciones que se establezcan con las entidades federativas y los municipios habrá que verse caso por caso. Lo que sí es que estaremos muy atentos a que las decisiones y las definiciones siempre sean las más eficientes y que beneficien a los ciudadanos. A pregunta expresa, Peralta Sánchez dijo estar enterado que del estado no hay desabasto ni de gasolinas ni de gas para el uso doméstico. Seguimos sin problemas de desabasto. También tengo información de que en algunas entidades donde había desabasto ya se empieza a regularizar. Lo digo con gusto, me alegra que así sea y estaremos al pendiente de que no tengamos un problema de abasto en lo que es mi responsabilidad que es la entidad federativa que se llama Colombia. El gasoducto no se está usando, el gasoducto Manzanillo Guadalajara. El gasoducto Manzanillo Guadalajara es un gasoducto que está diseñado solamente para transportar gas natural en estado gaseoso, metano en estado gaseoso y entiendo que no tiene ningún problema de funcionamiento. Señaló que a su gobierno le preocupa que adultos menores de 68 años de edad no recibirán las pensiones anunciadas por la Federación. Para Noticias 12.1, Alfredo Verduzco Ceballos.